Y las autoridades del Departamento de Arauca investigan qué hacían los dos líderes comunales que murieron en el lugar donde se detonó un artefacto explosivo, en el centro poblado La Paz, en Arauquita. El Ejército Nacional investiga los hechos donde murieron cuatro personas en el centro poblado de La Paz, en Arauquita, la semana pasada. Al parecer las personas manipulaban un artefacto explosivo. El Ejército Nacional tuvo conocimiento de los hechos que sucedieron precisamente en la vereda La Paz, exactamente en una casa ubicada cercana a otra casa que funge como una escuelita o un hogar de niños ahí en la vereda, donde al parecer cuatro sujetos estaban manipulando o fueron muertos por un artefacto explosivo. Ante esta situación se coordinó con el señor alcalde de Arauquita, con la personería, con la fiscalía, y se asistió con el apoyo de nuestro batallón de movilidad aérea número 8, y se ingresó la policía, la fiscalía, y pudieron en determinado momento allá verificar y determinar en determinado momento qué fue lo que sucedió en este sitio. De acuerdo a lo que nos han informado, pues las cuatro personas que fallecieron estaban en esta casa y al parecer estaban manipulando este artefacto explosivo y al detonarse, pues les causó la muerte. Según el alto oficial, se investigan si se trataba de disidentes de la FARC o no. Se está investigando por parte de las autoridades precisamente, pues en razón a que, de acuerdo a las informaciones que tenemos, hay dos que son de oficio lecheros, hay uno que es conductor de una retroexcavadora y el otro es ordeñador, y dentro de esos está uno de ellos que hace parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Paz, pero finalmente es motivo de investigación ahora si en determinado momento pertenecen o no a lo que nosotros llamamos el gado residual frente primero, pero causa extrañeza pues porque estaban ellos al lado precisamente, o estaban para, como quedaron los cuerpos, pues da señas de que ellos estaban de una u otra forma pues manipulando este artefacto explosivo. Para las autoridades, el explosivo es de alto poder y aproximadamente eran unos 70 kilos. Nuestros técnicos antiexplosivos de la Fiscalía y de la Policía ingresaron, están determinando qué tipo de explosivo fue, pero sí es un explosivo de alto poder y habían aproximadamente 70 kilos de explosivos ahí en ese artefacto. Las tropas del Ejército Nacional estaban cerca de donde sucedieron los hechos. Nosotros estamos desarrollando operaciones militares precisamente en todo el territorio que tiene de responsabilidad nuestra Fuerza de Tarea Quirón. Estaban tropas ahí en el área e inmediatamente se suceden los hechos. Llegamos al punto durante esa misma noche, aseguramos precisamente para que entre en este caso la Fiscalía, la Policía Judicial y se pudiesen haber hecho los actos urgentes ahí en ese sitio donde sucedieron los hechos. Autoridades esperan que arroja la investigación y por qué los líderes comunales que murieron en los hechos se encontraban cerca al lugar donde detonó el artefacto explosivo.